La tienda El Níquel, en el corazón de la ciudad de Holguín, cuenta entre los establecimientos donde Cuba comercializa surtidos en moneda libremente convertible. El segundo piso de la unidad se escogió para vender las ofertas, cuya variedad crecerá en los próximos días. El primer secretario del partido en la provincia, Ernesto Santiesteban Velázquez, asistió a la apertura oficial junto al presidente del gobierno, Julio César Estupiñán Rodríguez. Los trabajadores de la cadena de tiendas Caribe, División Oriente, prometieron ofrecer un servicio de excelencia. Contactamos con el banco, quien dio también una capacitación a nuestros vendedores, a nuestros comerciales. Se dieron capacitaciones diferentes por la empresa y de igual manera, bueno, con Fincime. Es la tercera provincia del país que asume la modalidad. Por las características del pueblo, el guinero, por el empeño que nosotros le hemos puesto en la preparación, que ciertamente influye mucho, estoy segura que nosotros nos vamos a ir preparando y en la medida, como bien nos ha pedido la máxima dirección del país, nosotros vamos a ir abriendo otras unidades comerciales. Los diseñadores y constructores responsables de la remodelación del níquel merecieron el reconocimiento durante la ceremonia amenizada por la compañía de modas Fantasía. De S. Holguín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.